Creo que el triunfo del otro día nos sirvió para, bueno, para calmar un poquito, para trabajar más tranquilo en la semana y, bueno, fue importante para, bueno, para lo que viene, ¿no? ¿Qué cambió en cuanto al funcionamiento, al trabajo? ¿Se sintieron más cómodos? ¿Cuánto les afectó, no, el hecho de haber jugado el partido sin público? No, yo creo que siempre que hay un cambio de entrenador hay que adaptarse a, bueno, a las cosas nuevas que pide entrenador nuevo y creo que nos adaptamos bien, tenemos mucho para mejorar, pero creo que en base a la victoria es más tranquilo trabajar, corregir en la semana habiendo ganado, ¿no? Y no, la verdad que jugar sin público es una lástima, ¿no? Que por dos personas tengan que pagar todos los hinchas.